Buenas gente, yo soy Ten, y hoy voy a mostrarles donde queda el esluxaje, así que sin más empecemos, comenzaré desde el ramen y me seguirán, sumirán esta pared, y bajarán y se van a la derecha con Se Sumirán esta pared Y aquí bajarán Y aquí aparece el esluxaje Y aquí las pruebas Bueno chicos, este es mi último vídeo del año 2020, así que bueno, les deseo un feliz año, y que sea próspero, y cuídense, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!